En la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia ha llegado el momento de presentar el último manuscrito de Vicente Blasquibáñez, de Vicente Muñoz Pueyes, publicado por Editorial Valgar. Vicente, bienvenido. Un año más, mi hijo amigo. El último manuscrito de Vicente Blasquibáñez en este año del centenario Blasquibáñez. Una novela que... Año Blasquibáñez. Año Blasquibáñez. Un libro que cuenta un itinerario por esta ciudad. Sí. Bueno, el libro es un encargo que me hizo Valgar porque se cumplen este año 150 del nacimiento y el año que viene 90 de la muerte. De la muerte. Entonces son dos años Blasquibáñez seguidos. Sí. En principio el libro está hecho de dos partes. Tiene una parte que es una investigación que hacemos mi hijo y yo. Yo estoy ocupado, finjo estar ocupado, haciendo otro libro. Bueno, la historia también es real. Ocurrió así. Estaba haciendo otro libro cuando me encargaron el de Blasco y, bueno, mi hijo me ayudó a investigar cosas sobre Blasco que todavía permanecen en la ciudad, aunque no son muchas. Y, bueno, en un momento determinado yo le explico que me han dado un plazo para hacer el libro y él me debería ayudar. Él tiene tiempo en ese momento para hacerlo. Él me dice que nunca ha escrito, pero, bueno, yo le aliento a que lo haga y a que lea las novelas de Blasco. Es un libro sobre cómo leer a Blasco, en buena parte. Y, bueno, ocurre que Blasco está muy relacionado con mi familia, en el sentido de que mi abuelo era su médico. Y, bueno, aunque tenía 15 años menos, eran muy buenos amigos. En fin, de viajes y de... De correrías. De correrías, sí. De correrías. La idea, la palabra es correrías. De todo pelaje, correrías ahí. Iban mucho al teatro. Iban mucho al principal y al Apolo. Mi médico, perdón, mi abuelo era médico de actrices. Entonces, bueno, supongo que llevaban una vida... A la semana le interesaría. Claro, a los dos. Y entonces, bueno, yo le cuento esas historias a mi hijo. Y hay un momento concreto en el que vamos a la casa donde yo nací, donde también había vivido mi abuelo. Y me hacen unas entrevistas, cosa que también fue cierto. Y en un desván, que era el desván de mi casa, las personas que viven ahora nos cuentan que hay una cesta con algunos utensilios que han guardado, pensando que, bueno, quizá alguien lo recogería alguna vez. Y ahí hay una carta de Blasco a mi abuelo, en la cual va acompañada también con un manuscrito. Bueno, hay que decir, además, que los dos eran masones. Y entonces, el nombre en la masonería de Blasco era Dantón y el de mi abuelo era Arquímedes. Entonces, ese capítulo se llama Dantón y Arquímedes. A partir de ese momento, bueno, entra Blasco y la segunda parte del libro es el manuscrito que Blasco ha enviado a mi abuelo, bueno, con las instrucciones de que se lo envíen después de haber muerto él, para contar la verdadera historia que ha sido muy deteriorada por el tiempo, muy alterada, muy alterada por muchas personas. Entonces, de mason a mason se cuentan la verdad, se supone, y esa es la otra mitad del libro. Al final, mi hijo me enseña lo que ha hecho y yo le cuento algunas historias más de la familia, que él me pregunta porque no se las he contado antes y entonces le explico que en la vida no hay tiempo para contar todas las historias, lo cual es completamente cierto. político, republicano, escritor, editor, aventurero, fundador de ciudades, cineasta, pocas vidas se mezcla tanto la acción, lo novelesco con lo real, es decir, pocas vidas son tan apasionantes como la vida de Vicente Vélez Ibañi. ¿Ya se había acercado a, lo habías tratado ya al personaje Vicente Vélez Ibañi o es la primera vez? No, es la primera vez. Pero él da para muchas novelas. Sí, de hecho, luego leí una biografía muy buena de Javier Varela y me di cuenta de que podía haber contado la historia de otro modo. Bueno, pero ahora hubiera sido una novela completamente distinta, pero efectivamente hay muchas novelas, maneras de contar una misma historia. Es lógico. ¿Qué aporta Vélez Ibañez al lector de hoy? Bueno, lo que hay que hacer, imagino yo, es aprender a leerlo y a degustarlo. Realmente el tiempo es otro. Tampoco se lee a Zola. Bueno, pero eso es normal. Pero es que tampoco se lee a Julio Verne. Quiero decir, hay muchos autores que no se leen ya porque no forman parte de nuestro acervo. Yo creo que ahora lo lees mejor cuando eres escritor, lo entiendes mejor, lo degustas con mayor aprecio. Contrariamente a lo que se supone, era un hombre que cuidaba mucho el estilo y también el argumento. Y también es un gran creador de personajes. Y era excelente a la hora de describir paisajes, como todo el mundo sabe. En general, se supone que a todos los valencianos su fama nos ha perjudicado un poco porque ha contribuido a difundir una imagen de que somos muy luminosos, pero superficiales, muy coloristas, pero poco profundos. Y bueno, es muy fácil. Quiero decir, ha contribuido al tópico, a que se nos vea desde fuera. A él mismo le ocurría. Quiero decir, Pío Baroja lo desdeñaba olímpicamente. Y no solo, perdón, a los escritores del 98, sino también la generación posterior, la de Ortega y Gasset, que estaban contra la novela de aventuras. Claro, porque entonces hay que tener en cuenta que cuando Blasco muere, en el 28, ya se ha publicado En busca del tiempo perdido. Y hasta se ha publicado Ulises de Joyce. Entonces, claro, de alguna manera él está fuera del tiempo. Y sin embargo ha estado más en el tiempo que nadie, porque es un cronista magnífico de la Primera Guerra Mundial. Bueno, escribiendo sobre su tiempo, salió un poco del tiempo, creo yo. ¿No crees que esa inquina se debe a que fue un autor de éxito? Y eso no se lo perdonaron jamás. Eso no se lo perdonó nadie. La mayor parte de los autores de su época, sobre todo en el 98, pasaban en una cierta penuria y escasez. Y Blasco, además, tenía cierta facilidad para abandonar una etapa de su vida y pasar a otra. Dejó la política y tuvo la aventura colonial y luego volvió a escribir y pasó al cine. Pero además no solo es que filmaban sus novelas, sino que también se puso a dirigir, como sabes. Entonces la vida realmente se lo complicó mucho, ganó mucho dinero y eso sí, eso estaba muy mal visto. Nunca se imaginó que un escritor español pudiera ganar dinero. Bueno, él ya no era un escritor tampoco español, él era un escritor, le traducían todos sus libros, los traducían en muchos idiomas, pasaba al cine y él mismo no se consideraba un escritor español. Bueno, ya por eso vivía en Francia. Una buena invitación a la obra de Blascovañez, de su personalidad y a ese cosmopolitismo que estamos hablando, es entrar por este último manuscrito de Vicente Blascovañez, de Vicente Muñoz Pueyes, que ha sido publicado por Algar, y nunca mejor que en este año del aniversario de Blascovañez, de este 150 aniversario. Ah, muy bien. Vicente, un placer como siempre. Lo mismo digo. Muchas gracias. 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 Gracias.